Vamos a ver un poquito de lo que nos platicó Jorge. El músico al piano en esta presentación de la Orquesta de Lausanne, Suiza, es Jorge Vila Doms, un pianista mexicano que tiene una carrera internacional con la música clásica. Pero no se olvida de sus raíces. Platicamos con él en su más reciente visita al país. A mi lado está Jorge Vila Doms, pianista duranguense, que es profesor titular en el Conservatorio de Lausanne en Suiza y está en México promoviendo su fundación Creciendo con Música. Jorge, muchas gracias por platicar con nosotros en RSVP. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí. Cuéntenos, bueno, ayer hiciste una visita a Guadalajara. Sí. ¿Y qué llevaste a los niños? Ya sé que fue como una Navidad anticipada. Sí, de hecho llegaron más de 100 instrumentos de Suiza. O sea, fue increíble porque llegaron, o sea, se fueron de Lausanne, se fueron a París. De París, gracias a Aeroméxico, que nos donó el viaje de París a México DF y del DF a Guadalajara. O sea, fue un viaje increíble de los instrumentos, que todos, cada instrumento tiene una historia muy especial. Y llegaron a la escuela y los abrimos en frente de todos los niños. Y cuando abriamos las cajas, los niños eufóricos, gritando, ya estaban escogiendo el instrumento que querían. Fue verdaderamente muy especial, muy, muy especial para todos los niños. Desde hace tres años, Creciendo con la música, provee enseñanza de instrumentos y canto a más de 350 niños en edad escolar de la periferia de Guadalajara, Jalisco. Jorge, aún desde lejos, fue el idealizador de la fundación y recauda fondos con presentaciones con orquestas que realiza. El proyecto de ayudar es, o sea, siempre lo he tenido en mí. O sea, es como un virus que traigo desde hace mucho, un virus muy hermoso que me pasaron, que es el de la empatía, ¿no? Entonces, siempre he tenido ganas de regresar a México y de ayudar a los niños de aquí. ¿Por qué con música? Porque la música a mí me ayudó muchísimo. O sea, la música a mí me sacó de un problema muy grande que tuve y fue muy terapéutico, me dio una pasión, me dio un futuro. Pero, entonces, ayudar con música se me hizo una evidencia. Y sobre todo esos niños que tienen muchos problemas de identidad, lo que necesitan es una perspectiva de futuro diferente. Fue después de la muerte de su padre, el doctor Juan Viladoms, que Jorge descubrió su talento para el piano. Creciendo con la música, está ubicada en una zona de pocos recursos de Guadalajara, en la colonia La Coronilla. Y para muchos, ese fue el primer contacto con un instrumento musical. Toda esa felicidad, la felicidad de los niños, la felicidad de que se puedan desarrollar de otra manera, en mí hay como una pequeña frustración e impotencia de que hay tanto que hacer. Y a todos aquellos que están empezando en la música, Jorge Viladoms les deja un consejo. Escuchar es increíble, todos los compositores, desde Beethoven, Schumann, Brahms, escuchar muchísima música, ir a conciertos y sobre todo apasionarse cada vez y cada vez más. Siempre puedes descubrir nuevos mundos en cada obra. Entonces, cada obra es un universo en sí y la verdad es una pasión muy fuerte, que te llega directamente al alma, entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar eso y tratar de practicar mucho, eso sí, eso sí, de eso no se salva nadie. Con imágenes de Fernando Chávez, Fernanda Brambilla. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!